Estamos viendo eso. Mandamos hacer una encuesta y una revisión. ¿Qué opina la población de las mañaneras? Todavía no… me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas. Entonces les dije, vamos a ser más, un poquito más… La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que se hará una encuesta para definir si habrá mañaneras como las del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración. Sheinbaum detalló que ya hizo un primer censo entre la población. Sin embargo, le faltan algunas preguntas, por lo que se hará una nueva para definir si tendrá conferencias matutinas. Mencionó que entre las preguntas dentro de la encuesta se encuentran si les gusta o no, si el horario es factible o si hay que cambiarlo, entre otras.